La agricultura urbana, suburbana y familiar muestra visibles avances de cuánto puede aportar a los programas de autoabastecimiento alimentario del municipio granmense de Manzanillo. En comunidades aledañas a la urbe, la práctica de sembrar alimentos que se reviertan en beneficios familiares y locales se extiende. La primera idea que siempre se me ocurrió fue sacar una lata para los niños desamparados e ir a Manzanillo. Ese es el objetivo que yo siempre he tenido con sembrar el sois. Y los otros pues, no sé, compartirlo aquí con los vecinos que hasta ahora son buenas familias, buenos compañeros y todo eso. Yo siempre he sembrado de todo, yo siempre he sembrado yuca, boniato, calabaza, pepino, maíz, tengo fongo, plátano. Para el consumo de la familia sí siempre me están y siempre tengo algo. Verdecia Piña trabaja en 10 subprogramas entre los que resaltan los de hortalizas, viandas, plantas medicinales y ganado menor. Yo creo que cada persona debía de preocuparse cualquier terrenito que hubiera, porque nadie le va a decir nada, eso no es un delito. Coger un machete y un asador, limpiarlo, se ve más bonito y sembrarlo. Creo que es más bonito porque lo más bonito que yo siempre he tenido en la vida es ver una planta cuando tú la siembras y el logro que vas a recoger al final. El movimiento de autoabastecimiento en esta región del oriente cubano avanza con el apoyo y coordinación de las organizaciones de masas y optimiza el aprovechamiento de cualquier espacio de tierra en función de la soberanía alimentaria. Daniel Velázquez, en directo.